Vamos a salir bien. No, 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 no. Último día. Estamos perreando aquí. a ver a verlo pues allá, ponte cloro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Esta, esta, 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 esta es la Baina Roja! ¡Ay, profesor! ¡Adiós! М-M-M-M-M... ¡Ayú! Me voy a poner hoy con patas que los han agarrado o no hay Derecho para... ¿Qué es? Esa es mía Esa es mía No puede que te va a pasar ¿Quédé con corradera si querés? Es una escosada pero no estés. Estás estoy contigo con la roccibe por favor con la roccibe 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 vamos a quedar para grabar que me haces ahora que me haces ahora una con la roccibe se quita con la rabia ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué hago? ¿Por qué yo mostré tanto? ¡Ya, carajo! Mira Cuerpo bruciado y sus hormigas sustanción La canción Que encauce y cauce sus cuerpos Esa sensación reggaetón Pide 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 reggaetón ¡Ay! ¡Aguila! ¡Juega la baila esa! Continuamos bien Ya, ya con la mano así que también es buena ¿Ven? Y yo quiero saber con lo que baila la Julieta Y yo quiero saber con lo que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano a la travesa Julieta baila su chica y la hija azul Cuerpo bruciado y su sonrisa sustraba la acción Las canciones que causan ríos Cuerpo bruciado y su sonrisa sensación Reguido y su sonrisa sustraba la acción Pide el reguito El dedo cuando me va, cuando me va Sienta la presión Yara, baila ¿Vale? 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 No, 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 no Su sonrisa imposible Se va, cuando va, cuando va ¿Vale? Eso es lo que baila la Julieta Dejamos, ¿Vale? Para, cuando va, cuando va a Hunter Con la media